La lucha de hoy, la lucha de hoy para Brad de K-Boy fue un poco difícil, eso no lo niego, pero Brad no pierde en ninguna lucha, porque a Brad el rostro nadie se lo toca. Esta es la segunda vez que estoy en revolución, la primera vez en Dream Match, la segunda vez. Ahora, mi idioma de tranes, jamás se pierde, siempre se gana y se aprende, mientras no lo tiene el rostro, no hay derrota, siempre hay una victoria. ¡Gracias!